Tanto escaparás en la oscuridad Es igual a la lluvia, pero es negra Y en un gesto atroz te ves en banderas Tan pesado es tu cuerpo como el mar Algo se desprendió, la humedad que es eterna Algo se sostenió, es un instante de temor Y las ramas cubrirán la profunda conmoción De sentirme igual y deboado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Que descalza a la luna junto a ti Oh si, si alguna vez yo mudo en tu piel Uniré a la eternidad Solo abrázame inocentemente así Se extrañecerá el Padre de mí Y permanece en la tierra como el fin Y en tu abrazo azul Que me triturará Yo iré corrompiendo tu maldad Uno labura en sí En silencio su propio cristo Uno pretende en sí En la cima la miseria Y las hojas cubrirán la bendita conmoción De sentir mi cuerpo devorado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh si Y sin querer yo ser parte de ti Por fin me despertaré Solo abrázame inocentemente así Oh no Oh no Oh no Oh no Y hoy es tan especial Tan oscuro y sin sentido Y hay una estrella atrás Más allá de este follaje Y las sombras cubrirán La profunda conmoción De sentir mi cuerpo devorado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Así Y sin querer yo ser parte de ti Por fin despertaré Solo abrázame inocentemente así Oh no Solo abrázame inocentemente así Oh no Solo abrázame inocentemente así Oh no Solo abrázame inocentemente así Solo abrázame inocentemente así Solo abrázame inocentemente así Siento que te odio y que descansaba la luz junto a ti Y sin querer yo por mal parte de ti por fin me despertaré Si te odio y que descansaba la luz junto a ti Si te odio y que descansaba la luz junto a ti Y sin querer yo por mal parte de ti Si te odio y que descansaba la luz junto a ti Si a vu la vez, yo voy a vivir, a la eternidad En solo la plaza, me inocente y me casan Gracias por ver el video